donde la especialista trabaja con tres a cuatro alumnos. Entonces, el padre de familia cuando vea algunos inconvenientes a sus hijos en el tema de lectura, pues tienen las oficinas en Chimbote, en Lebo Chimbote, en Casma también, ya tenemos una apertura de otra oficina. Y se hace un diagnóstico de lectura para ver en qué nivel ingresan y empiezan el programa de lectura. Nosotros ahora, por graduación, invitamos para poder llevar el programa con beneficios académicos, con descuento. Es por eso que hacemos extensiva la invitación a la graduación, para que puedan ver la demostración, no solo de tres de los graduandos, sino de 20 de ellos, donde vamos a contar con personalidades reconocidas aquí en la ciudad de Chimbote, como miembros de jurado también. Para acceder a este tipo de lectura, de enseñanza, ¿qué edades o de qué grado pueden ya participar? Este es un programa de lectura integral donde son niños a partir de ocho años, a partir de ocho años hasta sesenta y cinco años pueden tomar la especialización. El único requisito es saber leer, es por eso que son a partir de ocho años. ¿Cómo se llama el programa? Especialización en lectura integral, editorial cultural en sí. ¿Cuánto tiempo vienen ya organizando? Trece años tenemos acá en la ciudad de Chimbote. ¿Y cuál es el objetivo? En ellos, lograr las habilidades de poder leer, mayor cantidad y menor tiempo, ahorro de tiempo, comprender. Porque en la actualidad, ¿qué hace el alumno? Estudia, memoriza, saca buenas notas y después se olvida. Es lo que sucede, por eso, regresados tanto de colegios particulares y estatales, terminan en las academias, porque solamente memorizan. ¿Cuál es el método que se utiliza? Usamos diferentes técnicas, ya sea técnicas de rastreo, fijaciones. Trabajamos con veinte módulos divididos en cinco etapas y cada módulo tiene un objetivo y una meta. Más que todo son ejercicios fisioculares. Trabajamos lo que es la fonodología para independizar sentidos en ello, tanto de la boca y del oído, para que puedan estudiar en todo tipo de ambiente, así haya ruidos, sonidos. Hay muchos alumnos que no comprenden cuando leen, cuando hay ruidos. Entonces, en el programa de lectura les ayudamos a que puedan estudiar en todo tipo de ambiente, en lo que es la psicoterapia de lectura también, ampliación del campo visual, y puedan leer no solamente una palabra a un golpe de vista, sino puedan leer una oración completa. ¿Cuánto tiempo toma este taller? El programa dura seis meses y el alumno es constante, pero si, por qué factor faltará, se amplía seis meses más. Puede serlo en seis, en siete, ocho meses, ya va a depender del alumno, pero en seis meses ya está diseñado el programa de lectura para poder terminarlo. ¿Cuántos niños tienen a su cargo? Tenemos en Nuevo Chimbote 130 alumnos y en Chimbote tenemos aproximadamente 120, 25 alumnos. En Casma también tenemos 15 alumnos, estamos empezando. ¿En qué condiciones terminan el programa de los estudiantes? ¿En qué condiciones terminan el programa de los estudiantes? Como mínimo, en diez minutos, comprendiendo, retiniendo y concentrándose al 100%. Ellos, al finalizar el programa, los padres hacen un testimonio, dando fe que eso es una carta anatorial del resultado. Como mínimo, es dos mil palabras por minuto. Podemos preguntarles cuántas palabras, por lo menos ellos, ellos están terminando. ¿Ellos tienen certificado de la UGEL reconocido todavía? No, porque es una empresa privada, sí, termina, pero es uno de los pocos certificados que le puede valer dentro y fuera del país, porque pueden hacer una demostración de cómo ellos leen. ¿Informes de dónde se podría leer? En las oficinas de Chimbote, al costado de Eximparia, Olaya 130B, y Nuevo Chimbote, Avenida Pacífico, segundo piso de Tienda Blanquita, al costado del Colegio Real Pacífico, al teléfono 947-99-9909. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Gaby Moyano, gerente de la empresa.